¡Hey! ¡Hey! ¿Qué más parceros? Los saluda aquí de nuevo Cacaropto y bueno mis queridos amiguitos Tenemos aquí lo que es el DLC Return of Run de Issue of Empires 2 Ya lo podemos tener, ya lo tenemos en anticipado, va a poderse mostrar 15 días antes de su salida O 10 días, pues recuerden que sale el 16 de mayo Nosotros ya lo tenemos acá y le podemos mostrar a ustedes cómo es el asunto, qué cambia en el juego, cómo es Y bueno, empecemos por el detalle importante y es lo que habíamos comentado desde un inicio, ¿no? El juego va a ser dos juegos en uno Interrumpimos esta hermosa locución para avisarles que hoy en 4 horas o no importa qué hora sea A las 4 de la tarde, horario colombiano, 6 pm, horario argentino Vamos a estar en vivo con el duelo Argentina-Brasil Y mañana a las 2 de la tarde, horario colombiano, tendremos Tato vs Hart Así que suscríbete a este canal, activa la campanita por favor Sígueme en el Instagram ahora mismo como MarioValle1992 Escanea el código QR que está en la parte superior derecha de tus pantallas Para que no te pierdas de nada, así que después de la cuña comercial, seguimos con el video Si ustedes ven a la parte superior izquierda de sus pantallas Está Age of Empires 2 Definitive Edition, que es donde estamos ahora mismo Y el DLC Return of Rome Lo cliqueamos Y automáticamente Vamos a Age of Empires 1 Pero montado sobre las gráficas de Age of Empires 2 ¿Cómo es? ¿Cómo es el asunto? Bueno, acá le echaremos un vistazo porque hoy nos vamos a enfocar más en la civilización de los romanos Luego miraremos estas civis Pero es básicamente el mismo escenario de Age of Empires 2 Las salas y demás Pero con la diferencia de que ahora tenemos un montón Es un juego nuevo, ¿no? Es el Age of Empires 1 montado literalmente sobre el 2 Miren que está todo lo que estamos acostumbrados a ver en Age of Empires 1 Están todas las civilizaciones Incluyendo una nueva, que es la de los vietnamitas Y chequen que, uy, esto me trae recuerdos Todos estos escudos, ya ni los recordaba Todas estas cositas, las torres Es el juego literal Age of Empires 1 Le voy a dar a comenzar solamente para que lo vean Como es Pero luego me voy a enfocar en la civis de los romanos Miren, miren que es básicamente No sé ni qué tengo que hacer ¿Por qué no puedo hacer casas? Bueno, creo que no tengo teclas de acceso rápido Este es el centro urbano Es el 1, ¿no? Se juega tal cual Los aldeanitos, ustedes lo pueden ver Obviamente un poquito mejor de gráficos Pero intentan darlo Los sonidos, todo y demás Pero si ustedes ven la interfaz Es la del 2 solamente Que es el Age of Empires 2 Con nuevas unidades Nuevas ventajas El arbolito de tecnología Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en otro video, gente Así básicamente es Age of Empires 1 montado sobre el 2 Ya pronto traeremos un video De cómo es, cómo se juegan Qué tal es jugar una partida de esas Les subiré, si me es posible Probablemente no Una campaña Pero bueno, volvamos a lo que nos importa En este video Que es el romano Ya tenemos todo Lo podemos usar Lo podemos jugar Vamos a verlo Empecemos a ver la civilización De los romanos Romanitos Ay, ay, ay Qué bonito escudo Con el águila ¿Y qué tal es? Bueno, empecemos leyendo Las ventajas Y analizando un poquito La civilización Chequen las ventajas Que va a tener El romano Recuerden que esta civilización Va a estar disponible Para jugar con amigos Para jugar contra la IA Pero no en un inicio Y espero que solo sea En un inicio Para rankeo Porque está fuerte Van a ver que está bastante Esperemos que con el tiempo Se nivele Y sea una civilización Completamente rankeable Ojito entonces Los aldeanos recolectan Construyen y reparan 5% más rápido Es decir que Construyes y reparan Recolectan Más rápido Tiene bonus económico Importante Ahora Esta siguiente me parece Un poquito más de agua La galera obtiene Más uno de ataque Esto es fuertísimo En feudal Fuertísimo para ganar el agua La galera de guerra Y galeones Obtienen más uno Y más uno de armadura En total Más dos O sea es una civilización Que tiene muy buen agua La infantería recibe Doble efecto De las mejoras de herrería Pero hay un detalle importante Y es que no tiene la última Por lo que no es tan fuerte En la edad imperial La infantería Porque uno dice Uff Queda rotísimo Donde le puedas meter El más dos Multiplicado por el Por dos en imperial Queda muy fuerte Pero no Solamente llega hasta acá Pero la infantería En castillos Sobre todo la rama De espadachines Obviamente La rama de espadachines Y de piquero En castillos Es muy fuerte Para el romano Los escorpiones Cuestan un 60% Menos de oro Y se benefician Del desarrollo de balística Esto es demasiado importante Esto si me queda muy Powa Creo que podría tener Una estrategia muy Powa Escorpión menos oro Y con balística Muy muy Powa Escorpión con balística La hostia Unidades únicas Trae tres Nuevas unidades Y ojo que hay una Que se incluye A más civilizaciones Y es en primera instancia El legionario Chequen el detalle Yo creí que el legionario Iba a ser aparte Pero no El legionario Es la evolución De el espadachín De espada larga Es decir Como si saltaras A campeón Y miren lo que vale No es barato No tiene suministros El romano Tampoco tiene gambesons El romano Importante tener eso En cuenta Y la mejora Es más costosa Que la mejora De un campeón Pero si sumas Lo que es el Pachín de mandoble Y campeón Pues sería Más barato Desarrollar acá La cuestión es Que queda con una Pegada de más 12 75 puntos de vida Por lo que me parece Una infantería estándar No es una infantería Que está rotísimo El legionario No, no Es una infantería Estándar Me parece Que está como En la mitad Entre un campeón Y un mandoble Esa es mi opinión Así a primera vista Vamos a ver si lo podemos Probar más adelante Pero es la primera Unidad única Nueva El que sí me parece Fuerte Es el centurión El centurión Unidad única De caballería Del romano Tiene 120 puntos De vida Base Base Ojo al dato En castillos Base Con la pureza De sangre Te queda una unidad Con 140 puntos De vida Una pegada De 13 Base Y de 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 Para acabar De rematar Pues Tiene bonus Aumenta el movimiento Y la velocidad De ataque De las unidades Cercanas Tipo Milicia Es decir A la infantería Le va a mejorar La velocidad De ataque O sea Que si mezclas Infantería Con centuriones Tu infantería Es la hostia Y esta caballería Es fuerte Pero ojo Al costo Ojito Al costo Que es carísima Esta unidad Es mucho Quizás la mejor Corríganme Que piensan Pero creo que Queda como la mejor Unidad De caballería De la edad De los castillos De issue of empires 2 Creo Creo yo Ustedes me dicen No el boyardo No el no se que De pronto Pero para mi Así viendo la primera vista El stat que tiene Es altísimo Es muy muy bueno Sobre todo Tiene un 3 Antiproyectil De entrada Un 2 De cuerpo a cuerpo Es muy alto Muy muy buena La verdad que esa caballería Va a estar rotísima Pero cuesta 85 de oro Es costosísima Es costosísima Pero la verdad Que el centurión Y el de élite También está Super power Ataque base De 15 155 puntos de vida Creo que esto supera O está muy cerca De un paladín En puntos de vida El ataque es más alto Que el de un paladín Pero sigue costando Un chingo Y la mejora también Es costosa 1900 es bastante costosa Pero queda Sin lugar a dudas Entre las mejores caballerías Y además Mejora El movimiento De la infantería Que esté alrededor Y la última unidad única Que nos trae Es el dromón Es como un barco De asedio De los romanos Y ojo Que no solo va a ser Para los romanos Esta unidad Va a quedar Y esta si va a ser ranqueable Va a ser jugable Y demás Y la vamos a ver seguramente En muchas competencias De ahora en adelante El dromón Estará disponible Para las civilizaciones Cercanas a los romanos Como son Bizantino Godo Y los unos Estas tres civilizaciones Algunas que tenían El cañón de asedio El galón El galón artillado Lo pierden Y ahora tendrán El dromón Vamos a ver si lo podemos ver A continuación Que tal y como es que dispara El dromón Señores Así que bueno Empezamos por ahí Por ese pedacito Seguimos con las coronas Las dos coronas Del romanito Primera corona Económica Los escorpiones Y las galeras Disparan un 30 O sea Imagínate un push De escorpiones Que valen 60% Menos oro Tienen balística Y disparan Un tercio Más rápido Con 10 escorpiones Yo creo que limpias Lo que sea Yo quiero ver eso En acción Pero yo creo que con 10 escorpiones Y la primera corona Del romano Limpias absolutamente Todo Esa es la primera corona Además de Que también Mejora las galeras Esta civil Para mí sale rota En el agua Está muy fuerte En el agua Demasiado fuerte Creo que quedaría Por encima del vikingo Sobradamente La coronita De imperial Dice Las unidades de tipo milicia Caballeros Y centuriones Se entrenan Un 50% Más rápido Y obtienen Ataque de carga Es decir Me estás diciendo Que este bicho Va a tener Ataque adicional A los 15 de base Que ya tiene En el primer machetazo Y que se va a generar El doble de rápido Si a esta unidad Le bajan A 60 de oro Creo que sería Lo más roto Que hayan sacado En la historia De Age of Empires Por suerte Pues es un poquito Costosa Pero creo que Si la maceas No hay nada Que pueda hacerse Creo que queda Muy muy fuerte Esa es la segunda corona Y la unificación De equipo Ah no Pues escorpiones Algo más Para los escorpiones Si claro Rango mínimo De los escorpiones Reducido Una civi Rota en el agua Escorpiones rotos Y para mí Con la mejor unidad De caballería En su unidad única Creo que esa es la razón Por la que esta civilización En primera instancia No va a tener La posibilidad Del ranqueo Porque si tú me lo preguntas Está rotísima Cuéntame en la cajita De comentarios Si tú opinas lo mismo Ahora Vamos a chequearla Vamos a jugar En las del norte Porque quiero probar Quiero probar Los barquitos Vamos a ponerle Un poquito de dificultad A la A la IA Arranquemos De una edad inicial Un poquito más avanzada Y Y ahí 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 Para que juegue Un poquito más La IA A ver si nos Presenta alguna Alguna pelea Porque no hay editor Lamentablemente Y vamos a ver Cómo son los romanos Cómo son sus edificios Y qué tales Y pascuales A ver qué pasa Oh me salió Un mapa feo Saben Saben que no me gusta Porque es un mapa con nieve No, no quiero un mapa con nieve A ver si de pronto Me lo cambian Cámbianlo por favor No quiero un mapa con nieve Eso como que me brilla No sé Siento que se ve feo No me gusta Pero bueno Ya me tocó adaptarme Pongamos claves Pongamos claves Pongamos claves Pongamos clavecitas Porque me interesa Es avanzar ¿No? Lo que me interesa Es avanzar Lamentablemente No hay editor Oigan la voz De los aldeanos Voy a poner la voz De los aldeanos Para que la escuchen Y la música De los romanos ¿No? Salve 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 Lo coge de madera rápido Pinches aldeanos No se ven para Vamos a sacar En cantidades industriales Por ahora Los edificios básicos Conservan la figura De lo que son Los italianos ¿No? Lo cual Bueno Creo que era De esperar Realmente Lo conservan Por ahora Vamos a tomar Madera en cantidades Industriales Uy Este man ya me vino Y me transformé Eso Vamos a intentar Pasar a castillo Rápidamente Vamos a ver Los detalles De la infantería Vamos a ver La infantería romana Por ahora No cambia nada La espada Chin Y bueno Ojo al dato Recuerden que Esto trae 0 y 1 Meto la primera defensa Queda 0 y 2 Y 1 más 2 El doble El doble de escudos En la edad feudal Ojo con la infantería También en feudal Del romano Fuertísima Y ahora vamos a procurar Irnos hacia la edad De los castos Vamos a meter Un par de edificios Ya que metió la herrería Pero por si las moscas Y vamonos Para castillos En castillos Que pasa Mejoramos a este men Y le metemos El más 2 de herrería Acaso yo digo Que en castillos Queda muy pobo Aunque afortunadamente No tiene gambesons Queda con 5 antiproyectil Y 5 de cuerpo a cuerpo La infantería En castillos De el romano Queda bastante Bastante fuerte Para mi parecer Vamos a tomar piedra Porque me interesa Ver el castillo Y vamos a meter Muelles Porque me interesa Ver la nueva unidad Que creo que se desarrolla Ya en la edad imperial Así que por ahora Bien Recuerden que los aldeanos Recolectan Y construyen más rápido Acá no nos importa Porque tenemos claves Y ojo al diseño Del castillo Castillo romano Cuéntenme Que les parece El nuevo castillo romano Y su unidad Única rotísima Aunque cara Oh que hermosa Les confieso Que es la primera vez Que la veo Wow Está muy bonita Visualmente Muy bonito El centurión Y fuertísima La unidad Obviamente se mejora La herrería De la caballería Mira eso 5 antiproyectil En castillos En castillos Es una absoluta Locura Metamos esto Porque creo que Están muy lentos Mis aldeanos Tomando madera Vamos para allá A trabajar A trabajar Porque así no podemos Mejoremos a imperial Vámonos para imperial El centurión Porque recuerden Que el centurión Recibe la mejora También Por supuesto Bueno Ah madera Rápido Pinche Aldeanos Reciben mejora También Del establo La pureza De sangre La pureza De sangre La recibe Del establo La velocidad También Y este centurión Chequen como queda Y si le meto El ataque En castillos 13 más 2 15 de pegada 4 de cuerpo A cuerpo 5 de antiproyectil 140 puntos De vida Muchísimo Más fuerte Que un jinete Mucho más fuerte Que un jinete Así que Ojito con ese detalle Y ahora vamos a ver Nuestra nueva unidad Del agua El lindo Dromón El dromón Vamos a ponerlo en acción Al dromón Ahora mismo Vamos a ver por acá Vamos a tirarle un poquito De piedra Por aquí A nuestro enemigo Con el dromón Esta unidad Y ahora mejoremos Siguimos la infantería Vamos a ver como queda Mira 800 400 Vale Y Pum Se convierte En una linda unidad Del legionario Con un poder base De 12 Que Vamos a refrescarnos La memoria A ir a otra Civilización El campeón Tiene un ataque base De 13 Por eso les digo Que es como entre este Que tiene 12 Y este que tiene 13 Pero ojo Que el legionario Tiene 75 puntos de vida A diferencia de los 70 Que traen los campeones Y chequen los escudos Uno anticuerpo a cuerpo Y uno antiproyectil El del romanito El legionario Del romano Dos anticuerpo a cuerpo Y dos antiproyectil Es bastante fuerte Creo que incluso Gustaría probarlo Pero creo que es mejor Que un campeón Por los puntos de vida Adicionales Y por los escudos Que tiene Adicionales Me parece que más fuerte Bueno chequemos acá A nuestros buenos barquitos Este es el asedio Desde el agua Chequen el rango Que tienen Es brutal Están matando Los alienos Esos mismos Bueno no sé Pero bueno Es como una catapulta Y es la Mira si ustedes detallan No sé si alcanzan a verlo Si ustedes detallan Hay una pequeña catapulta En la punta del barco La alcanzan a ver Hay una pequeña catapulta En la puntita del barco Y también es muy buena Para atacar A barcos enemigos Chequen como le pega de duro Si le pega Ese es el problema Le pega durísimo A los A los barcos ¿Vieron? Si macea una cantidad Importante de ese bicho Creo que El problema es que es caro Miren Valen un chingo de oro Pero Si se llegan a macear Creo que es una unidad fuerte No solo para atacar edificios El problema es que Bueno Ahí ya vemos Vemos que con micro Con micro Se pueden hacer cositas Y no tienen ataque Cuerpo a cuerpo Tienen que correr ¿Ven? Contra galeones Pueden pelear relativamente bien Pero Si tienen esta unidad En el frente En definitiva No En definitiva Vas a tener que jugar también Brulote rápido Me falta la química Si no estoy mal Ah no Falta este Si lo mezclas Yo creo que una buena mezcla En el agua Porque es muy costoso Les digo que este barco Cuesta 150 de oro Hay que cuidarlo demasiado bien Es bastante bueno Para tumbar castillos Es el romón Recuerden que ahora Bizantinos Godos y unos Van a tener A esta unidad Tiene un muy buen rango Tiene muy buen rango Me parece un rango interesante Y pega Decente al castillo Porque dispara Tiene una cadencia de disparo Más rápida Que la de un galeón Por lo que me parece Que tumba los castillos Bastante rápido Como la vanidad De asedio Del romano Desde el agua Obviamente Porque no tiene cañones No tiene pólvora Un romano Por ese lado Bien Vamos a probar en acción Vamos a probar en acción Al centurión Y metámosle todas las mejoras Metámosle mejoras Al tope Al centurión Y Lo vamos a llevar En barquito Me quedé sin oro 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 Gente Está jodiendo Se manda desde el agua Me va a matar el cabrón Vamos a mejorarlo Entonces Esta corona Es para que se genere más rápido No tiene sentido Y esto tampoco Pero Obtienen ataque de carga Uff Más 7 Es decir Bueno, bueno, bueno Ojo que acaba de quedar Mira con el poder de carga Es una locura Está rotísimo Es una absoluta locura Me los transformó O los tiene también Que supongo El siciliano también Debería tener Contra esto Hay que sacar Obviamente esto Y ahora quiero Si tuviera oro Ahora quiero Llevar a mis centuriones Un buen combo de centuriones Pero van a necesitar vender Una buena cantidad de alimento Porque son muy costosos Y quiero verlos en acción Un poquito Vamos a verlos En acción Al centurión Vamos a llevar Vamos a llevar 10 centuriones A la base enemiga Con full mejoras Ay, bueno Se trabó, ¿no? Corre ahí Necesito llegar acá Necesito landear acá Necesito landear acá Vamos a ver cómo son Para matar a aldeanos En primera distancia Ese man me va a landear Con un chico Vamos a ver Tiene pinta de que me quiere Landear con un montón De unidad Mientras Bueno, vamos a verlos Centuriones en acción Contra aldeanos Casi que un No mames Es un adicional De carga de 5 A ver cómo va la pelea Contra Los sargentos Ah, bueno Monjes Me están sacando por ahí Esta unidad creo que está Muy fuerte La verdad Está fuertísima Aunque acá Los números Me apabullaron Obviamente Pinches barcos Me tienen jodido Ahí el oro Me ejercieron ya ¿Dónde hay más oro En este mapa? No hay Me están matando Mis aldeanos Esos pinches barcos No tengo aldeanos Ahora mismo Esta madre me está Intentando landear A aldeanos La verdad Como matan a aldeanos Es una absoluta locura El centurión ¿No? Vale bastante oro Pero me parece Que es una unidad Fuertísima Y ese 5 de carga Y que se Mira Cada X tiempo Vuelve y carga Ese poder Nada más a unidad Y esta unidad Es la hostia Diría Tatito Me parece una unidad Única Sumamente fuerte La verdad Muy, muy, muy Pogo a esa unidad Única El centurión Va a ser interesante Verla en acción Y también A este Ligionario Va a ser interesante Verlo en acción Esas son las características De la civilización Del romanito Romano en acción Ahora mismo Romano en acción Ahora mismo Tenemos Centurión de élite Legionarios Ah, quiero ver Ya que me trajo Y pero es que no tengo recursos Necesito comprar madera Porque quiero ver Escorpiones en acción Quiero ver Los escorpiones romanos Mira este Hijo de la mala Me montó Un centro urbano Acá el cabrón ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Me montó Un centro urbano El tipo Creo que no me van a dar Los recursos para No hay Este era Que hice cerdo Porque me está atacando Que se yo Necesito oro Para ver si salvamos Esta partida Porque me están dando Y no precisamente Consejos Y acá Centuriones Vamos, bájense rapidito Hacia ariete Pinche ariete Me mató rápido El castillo Vamos a ver Que tal viene Pero necesito oro Y no tengo oro Necesitamos mucho oro Ya sé que se puede Robin Hood Y todo eso Pero no quiero Caer tan bajo Pero bueno Estamos aprovechando Para ver una pequeña muestra De lo que De lo que son Estas unidades Del agua Me está haciendo Caca literalmente El hombre Me está haciendo Popito desde el agua Vamos a ver Si podemos sacar Es que no tengo madera Tampoco No tengo ni la culpa Porque si pudiéramos Sacar unidades Si pudiéramos Sacar unidades Desde el Desde el agua Podríamos probar La caldera Que supone Que también está Bastante Powa Vamos a ir a subir Rápidamente En el agua Voy a montar Un castillo Acá a la orilla Para que me defienda Un poquitito Que no me van a dejar Si fue de la mala Vada Adormo Que lindo Vamos a montar Otro castillo Acá también Tomo castillo Ahí va Para defender La orilla Necesito que me dejen Llegar Necesito meter Un martillazo Eso Suba Ahora metemos Un muelle Acá Necesito mejorar Esto Y vale 400 de alimento Necesito un aldeano Que granje No he metido Claro Fletching No he metido Fletching Mi castillo No se me paraba Ahora mismo Ya me acabé El oro No No Mira esto Que llegó Con todo el tipo Quiero ver Ahora Esto es Contra el sargento Necesito Alimento No 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 Vamos a ver Ahí en esos Pequeños números Que tan son Mira que limpia Mira como limpia Los sarcuatos La limpiada Que le mete A los sargentos Es brutal Y estos sargentos Vienen con Full mejoras Es muy fuerte Esa unidad Sin lugar a dudas Es muy fuerte Aunque este man Me está dando Hasta por detrás De las orejas Necesito agua Necesito que Que me dejen Sacar algo De agua Acá Vamos Uno tengo El más tres Verdad La rama De arqueros Fue algo Que olvidé Mencionar La rama De arqueros Del romano Es bastante Mala Estos Que tal son Contra Contra sargentos A ver En acción A los Legionarios Centuriones Son buenos Son buenos Mira Es una infantería Powa Esta Es una infantería Bastante interesante Me quedaba con las ganas De ver al escorpión Vamos a ver si podemos sacarlo Escorpión Necesito el escorpión Besado Pero no tengo recursos Ni con claves Tengo recursos Gente Que tristeza Ni metiendo claves Tengo recursos Ahora mismo Porque quería ver Al escorpión En acción Pero Lamentablemente No No voy a poder No voy a poder Porque ya me acabé Los recursos De la isla Ya no tengo recursos A ver si me acuerdo De las claves La única que me acuerdo De toda la vida Es esto Creo que esto ahora Da 100.000 Ah 10.000 Ah pues genial Así hacía yo Niño Control C Ah lo escribí mal LOL LOL Quiero sacar escorpiones Quiero sacar escorpiones Ya tengo 20.000 de oro Por lo que Debería poder usar El mercado Quiero meterle Balística Al escorpión Balística Para el escorpión Vamos a comprar Escorpión pesado Balística Y también Voy a meterle La química Y vamos a meterlos A ver la velocidad De disparo Quiero verla Aunque Esa es la corona Y me faltan 400 de madera No tengo 20.000 de oro Compre La primera corona Para tener una velocidad Y vamos a verlo En acción Ahora mismo Por fin voy a poder ver A A los escorpiones romanos En acción A ver Si Siempre se nota Además de que Tienen menos rango Pueden pegar Más fácil Igual los arietas Me sigan haciendo Caca A los escorpiones A ver A ver Acá está La oportunidad Perfecta Pegan bien Pero me los imaginaba Más Powa Todavía La verdad Debo confesar Que me los imaginaba Más Powa Con Supuestamente Traen Balística Y demás Me imaginaba Más poderoso De los escorpiones Creo que Me decepcionaron Un poquito Los escorpiones Me los imaginaba Un poquito Más Powa Pero bueno Puede que Se lleguen a usar En el competitivo Igual yo creo Que necesita Un nerfeo El romano Porque Así como está Está muy Powa Aunque a mi Me hayan matado Vamos a sacarle Mil centuriones Si Muy aletoso Podemos sacar Mil centuriones Hacer un barco Un muelle arriba Y sacar 800 mil barcos Vámonos Déjame 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 No Me mataron Ya no tengo Centros urbanos No Tengo cero aldeanos Tengo cero aldeanos Pues GG Gente Hemos dado Un pequeño Vistazo A lo que es El romano Como tal Así va a ser El romano Vamos a ver si la máquina Me dice GG GG Wellplay Muchas gracias Señor Guillermo De Apula GG Wellplay Y así tenemos El primer Vistazo De los romanos Como van a ser Los romanos En este Issue of Empires 2 amigos Las unidades Que tal pelean Lamentablemente No hay un editor Por lo que la manera De probar las unidades Es así Ya pudimos ver Las características De la civilización De los romanos Cuéntame Que te parece El romano Quieres ya Jugarla Quieres ya Probar Esta nueva Civilización O como estamos De Motivation Amigos Que tal Van a comprar El DLC No lo van a comprar Cuentenme Allá abajo En la cajita De comentarios Así que pues nada Mis queridos amiguitos Gracias por haberme Acompañado En este videito Nos vemos En la próxima Hasta luego Y Chau chau Parceros ¡Gracias! Gracias.